La audiencia de Sevilla cita a José Antonio Griñán, Manuel Chávez y otros trece condenados de los ERE para cumplir la pena de inhabilitación. Los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía y el resto de condenados deben comparecer este miércoles a las once de la mañana. Esta misma instancia judicial tiene pendiente de resolver el nuevo escrito de la Fiscalía Anticorrupción que se opone a las peticiones de suspensión de pena de cárcel de las defensas de los condenados a prisión por dicha sentencia de los ERE, entre las que figura la solicitud de José Antonio Griñán y otros ocho exaltos cargos socialistas. Las defensas solicitaron la suspensión de las penas tras la interposición en la gran mayoría de los casos de incidentes de nulidad ante el Tribunal Supremo. El alto tribunal, sin embargo, confirmó las penas de prisión para José Antonio Griñán y otros exaltos cargos del PSOE. Recordemos que el expresidente Griñán fue condenado a seis años y dos días de cárcel y quince años y dos días de inhabilitación por delitos continuados de malversación y prevaricación, mientras que Chávez recibió nueve años de inhabilitación por prevaricación.